y hola qué tal señoras y señores cómo están chicos espero que estén muy bien y estamos el día de hoy aquí en zelandia 2.0 pero creo que utilizaré este videito más chico bueno será un vídeo corto para decirles que me gustaría que te callaras vale ok que me gustaría que que dejaran algunas preguntas o bueno que dejaran cualquier duda pregunta sobre mí o sobre el canal o sobre cualquier cosa vale me gustaría que les dejaran acá abajo en los comentarios o si quieren en twitter vale o facebook que ya tengo la página de facebook que estará acá abajo para que le den un like vale y pues nada me gustaría que me dejaran esas preguntas para tener un vídeo de preguntas frecuentes en el canal y aparte para celebrar el especial 500 suscriptores que ya somos 470 en el canal y muchísimas gracias por estarme apoyando cada cada día la verdad muchísimas gracias que casi somos 500 chicos y la verdad los aprecio un montón y bueno se vendrá en el especial un cover que ya está y lo dejo porque no quiero que sea algo tan se puede decir así tan no sé tan dicho y pues nada este ha sido el vídeo de hoy simplemente me gustaría que dejaran sus preguntas a cabo con los comentarios o sea todas sus preguntas sus preguntas así pregúntenme y para ya no estará haciendo streaming de pregunta y respuesta y que no sé qué y que no sé cuándo sino que es simplemente para hablar no y eso es lo que me gustaría hacer y pues nada estoy en la semana de examines aún y espero que les haya gustado el vídeo anterior que subí a éste así que ellos opciones 619 me gustaría que te me dejaras una pregunta y puede ser de cualquier cosa desde que cuando comencé el canal y todo eso vale para ya tener vídeo de preguntas frecuentes en el canal para ya ponerlos así en la descripción y nada adiós adiós chicos